Proyecto K.O.D. A medianoche en el subterráneo del mar. Mediamor. Contra religiones y gobiernos. Mediamor. Contra el orden escupido del hombre. Cuentos desastados que en tu cabeza las drogas firman las ingresas. La gente que persigues es la gente de quien depende. Beliamor. Contra religiones y gobiernos. Mediamor. Contra el orden escupido del hombre. Dos. Dos. Proyecto K.O.D. Dos. Proyecto K.O.D. Corto K.O.D. Correios ilegales. Desc Emergencias de estas leyes. Dos. Pelejos ilegales. violencia contra la su autoridad